¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Lenday saludándolos el día de hoy. Esta tarde nublada que se encuentra aquí ahorita en estos momentos, como podemos ver en Hermosillo, Sonora, pues nos da las ganas de salir a caminar y correr y estar un poquito a lo que es al aire libre. Aquí en Hermosillo, Sonora, pues se me antojó salir a correr, a caminar, a hacer ejercicio, activarme por este día, que es muy importante para todos ustedes también. Así que pues vamos a caminar un rato por este predio que se encuentra aquí cerca de mi casa, que también es su casa. Así que quédate conmigo. ¡Empezamos! Bien amigos, pues aquí andamos investigando lugares. Bien amigos, aquí estamos cruzando por un canal. ¿Quién sabe en dónde andamos metidos? Pero, pues estamos disfrutando. Estoy un poco agitado ya que, pues, está un poco sofocado por lo nublado. Aquí andamos, aquí andamos, estamos en lugares prohibidos. Estamos haciendo un recorrido. Entonces, ya estamos saliendo de ese lugar. Y ya nos vamos a ir para la casa. Ya está oscureciendo. Ya salimos. Así que, bueno, esta fue una tarde de domingo, corriendo, haciendo ejercicio. Y, pues, los invito amigos para que se suscriban a mi canal de YouTube. Soy Alejandro Orenday, desde Hermosillo, Sonora. Pícale aquí abajito donde dice suscribirse. Y, pues, comparte mis videos. Dale like. Y, nos vemos. Primero de todo, lo que fue a través de mi mente es cómo estúpido soy para que realmente vayas para esto. Y, non, no, no, no. Es estaba súper maldito.